¿Qué es el Carnaval de la Juventud? Me parece que es muy importante volver a recuperar cualquier ambiente de fiesta en las calles de Novela. Ellos nos van a detallar cómo lo han organizado, cómo lo quieren hacer. Está abierto a todos los públicos, a toda la gente joven que se quiera disfrazar. Será una fiesta, habrá un pasacalles y habrá concurso también de disfraces. Pero serán ellos quienes nos detallen en concreto cómo será este encuentro de Carnaval Joven. El día será el 21 de febrero, viernes, y se realizará mediante previa inscripción el mismo día del pasacalles y de la fiesta, es decir, el nuevo 21. Y puede participar cualquiera, tanto en el pasacalles como en el concurso. Pero en el concurso solo participarán aquellas personas que hayan ido en el pasacalles disfrazados. Comenzará a las 8 con una salida desde el Casal hasta el Parque de la Artística, acompañados por la batucada. Como ya he dicho, es obligatoria la inscripción en el pasacalles para participar en el concurso de disfraces, porque solo los que hayan ido disfrazados en el pasacalles podrán participar en el concurso de disfraces. En el concurso habrán dos premios, uno para el disfraz individual, que consistirá en 50 euros, y después otro para un disfraz grupal, que serán 100 euros. Una vez acabe todo el concurso y el pasacalles, en el mismo Parque de la Artística tendremos a dos DJs, que son Ozzy y Loren, que estarán pinchando música desde aproximadamente las 9 hasta las 12 más o menos. Y nada, estamos encantados con esto y os animamos a venir.